Street at Christmas Party Hop No se me debe pegar nada Así que bueno, por el día de hoy Una amiga que viene De Austin, que es de aquí pero está en Austin Anda en Bronzeville Y una amiga también se va a cruzar Y un amigo que viene De Houston, también está Por acá, entonces El día de hoy no sé qué nos va a deparar No sé si vamos a poder Lograr ver tantas personas y poder También hacer un buen shopping Jesucristo, mamá, yo ya quiero que avance A la fila, así que Nos vemos ahorita Y ahora sí, si tú eres nuevo Nuevo en este canal, no sabes quién soy yo Me presento, soy Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas A mi canal aquí abajo, hay un botón que dice suscribirse Aquí le agite al botón de la campanita para que YouTube Te avise cuando suba video nuevo Y bueno, el video del día de hoy Es motivo a ver Qué hay mal acomodado, pero ahora sí Mal acomodado, porque Black Friday O el Viernes Negro acá en Estados Unidos Generalmente siempre hay un caos, de hecho el día de hoy Las tiendas abrieron a las 5 de la mañana Como Walmart y muchas otras tiendas más De hecho los outlets los abrieron a las 6 de la mañana Etcétera, etcétera Pero generalmente antes de la pandemia Lo que sucedía o lo que se suscitaba Era de que los jueves empezaba como que la venta Todo el mundo haciendo filas en Walmart Y haciendo un montón de cosas Porque a partir de las 12 Empezaban las ventas así de que Súper, súper baratísimas Y de todo Entonces pues bueno Hoy va a ser la temática muy diferente Obviamente el año pasado Todo fue más que nada en línea Y pues vamos a venir a ver nada más Como atraerles a ustedes La información de primera mano Como no Y uno a ver que está mal acomodado Como les dije Literalmente Así que vamos a ver cuánto Tiempo hacemos de espera en la fila Ya les iremos avisando Y pues desgraciadamente Ahora no tenemos la express card Entonces estamos haciendo la fila normal Que yo siento que no está tan larga Digo, para los que son de Matamoros Ahorita la estamos haciendo a un lado del papagayo Y no la siento tan lenta Pero, 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 pero Vamos a ver qué tal Al fin, cruzamos Hicimos aproximadamente una hora con 40 minutos Para hacer Black Friday Y es algo como muy habitual Así que digo, no estuvo tan, tan mal Y ahorita pues no nos vamos a bajar a ninguna tienda Porque nos vamos a ir directo a Mercedes Porque esta señora quiere regresar Cosas, o sea Ay no, Dios mío, así vivimos Yo pensé que esto se iba a quitar Pero no Seguimos con las mismas mañas Así que bueno, pues nos vamos directo hasta Mercedes ¡Hemos arribado! Se ve que está bien lleno Pero bueno Vamos a ver qué pescamos ¿Qué nos dejar? Hay una que otra cosita que nos hayan dejado Está perfecto Vean la gente que va de allá de regreso Y mamá Chuy Queriendo cazar un lugar Aquí vemos a un Un beso como los documentales de Discovery Pero no me salen Yo no puedo hacer acento español No puedo Yo no puedo Pero bueno, vamos a ver He visto gente que sale sin bolsas Y gente que sale con muchas bolsas Pero Vamos a ver qué tal nosotros Mientras caminamos Me he encontrado con que aquí hay un mundo de gente Sáquenme de aquí Hay un montón de gente No esperaba esta situación el día de hoy Pero Pero bueno No creo que aguantemos No creo que aguantemos mucho por aquí con tanta gente No En verdad no Y Forever 21 tiene el 30% en toda la tienda Así que vamos a ver ¿Qué tal? Ay Ay, por aquí no es Ok La que según no iba a ser fila Aquí está Con un montón de pants Pues Pues porque se ven bonitos Y aquí estamos la mamá Chuy y yo Entra la inmensidad de la fila Y aquí están los pants Ni modo Están tan baratos Están tan buenos Mientras tanto Ya hice primer daño Y daños En Forever 21 Porque estaba todo el 30% Y son puros, puros pants Estamos en la fila de coach Para poder entrar Y los pájaros no me dejan hablar Ay Bueno En fin de cuentas Como un haul para esto Solamente son puros sudaderos Pants, sudaderos Coordinados Y mi mamá va a regresar Una bolsa Nomás pues estamos haciendo fila Y a que se me quiera pegar algo por tu culpa No, no Yo no Ok Sigo como un poco shockeada En el sentido de que No recordaba ver Tanta, tanta gente Después de todo lo que pasó Entonces estoy como What's going on? Y realmente No sé si quiero entrar a las tiendas O algo así Porque me siento como un poco extraña Y como que la vez que vinimos Fue la vez que aprovechamos A comprar las cosas Con los mismos precios casi A excepción ahorita en Forever 21 Que no tenía ningún descuento Y ahorita toda la tienda tenía el 30% Pero bueno En todas partes hay filas para entrar Hay mucha gente Y como Como que me da un poco de cringe Entre la locura Madre como te has sentido con tanta gente Uy Mello Ya nos vamos Realmente No compramos nada Mi mamá regresó Lo que tenía que regresar Yo me compré puros pants Para Pues no más Puros pants Pero pants así súper sencillos Que costaron Cada uno costaban 13 dólares Y ya siento que acá Hay menos bullicio 13 y pico Si 13 y algo Pero pues o sea Yo creo que está bien Porque si se ven muy bonitos Creo que te salen en 15 Contratas Eran 13 y algo Sí Bueno el punto es que yo he pedido en Shein Si me gustan Pero se ven un poquito bolsudos Entonces esos me quedan bien bien tal cual Entonces ahora si vamos al carro Y nos vamos de regreso Para Brownsville Porque hace hambre De nueva cuenta No hemos comido Pero miren Y encargadas Hemos llegado a cenar Y nada mejor Que una Guaraburger Así que Nos disponemos a Comer una deliciosa Hamburguesa Monterrey Porque Con el panecito De Sangüichito Ay que rico No lo puedo creer No lo puedo creer No hay hamburguesa Monterrey Y pedí la número uno Y estoy muy triste Porque por eso quería O sea Desde cuando Alguien me puede decir Desde cuando Quitaron del menú La hamburguesa Monterrey En Guaraburger Era la mejor Hamburguesa Del mundo Estoy muy desilusionada Pero bueno Hace hambre Y ni modo A comer Pero Pues bueno Aquí está Tristemente No es la Monterrey Alguien me puede Recomendar alguna Que también tenga Guaraburger Que sea el estilo Que sepa Deli 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 Que tenga muchas Cosas deliciosas Pero bueno Los dejo Porque tengo Muchísima hambre Y ay vean esto Ya lo he extrañado Oigan andamos en el Ross Y adivinen a qué preciosura Tropical Lo encontré El arroz Era mi sueño Conocer el arroz Y vean a quién Me vengo a encontrar Estrella de Matamoros Tamaulipas Hablando de estrellas Mimi Mimi es hermosa Me quedan Vanos días De mis Hoy es viernes O sea viernes negro Black Friday Perdón 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 Black Friday Y el miércoles Les entrego la corona Así de que amiga Adiós Corto corto largo Vine a encontrar Mi vestido aquí Al arroz No mamá Hemos llegado a casa Yo creo que no Hay demasiado material Así que Lo vamos a juntar Con el día de mañana Me vengo Me quemo la cochera Y Yo voy a dejar A mamá chuy Ay espérame No le atino Y es Y pues Nos vemos Yo creo que Mañanita les acompleto Lo del día de hoy Realmente pues No compré nada Solamente mis pants Muy buena compra La verdad Muy buena compra Así que nos vamos En 3 2 1 Buenos días Hoy es Un nuevo día Y vamos Justamente Al gym Ando estrenándome Tenis Estos son los que compré Cuando ustedes Nos acompañaron A Mis seguidores Deciden mi día Que ese video Acaba de salir En esta semanita Y pues ya Me los estrené Apenas Creo que queda justo Con mi Shortcito este Y pues yo Ando de rosa Ustedes saben que Yo y el rosa No somos como Uno mismo Pero la verdad Como estaba como Muy rosa palito Se ve muy padre Así que Acompáñenme al gimnasio La verdad es que No sé Qué es lo que voy a entrenar El día de hoy Porque ayer hice cardio Se supone que Hoy me toca Parte superior Pero como no hice ayer Pierna No sé qué es Así que bueno Así que Acompáñenos Bueno Ya terminé de ir al gimnasio No quise grabar ahí Porque estaba sufriendo Quería hacerlo lo más rápido Porque tenía que regresar acá A mi zona de desastre Para empezar a trabajar Veamos Qué onda Ahorita me tengo que despintar Digo lo único que traigo Es como Las pestañitas Y Un poquito de rubor En cremita Y ya Entonces Para empezar Tenemos cosas que hacer Y aparte Me tienen que acompañar Corriendo a hacer la comida De Kiki y mía Tengo un hambre Pero primero hay que trabajar Así es señores Siento que no he hecho Nada en toda la mañana Y eso que recogí Cosas de la casa Y así Pero bueno Vamos a seguir Ayunos Hemos terminado un día Muy caótico Muy caótico Hice ejercicio otra vez Y pues Ya nos vamos a casa A hacer cenar A bañarme Y a dormir Ya la garganta La traigo Bien Bien mal Por eso yo creo que ya Por ahorita voy a cerrar Este vlog Y mañana empiezan los vlogmas Y yo con esta garganta Auxilio Bueno Nos vemos Espero que les haya gustado Este vlog Medio atropellado De dos días Si les gustó No olviden regalarme Un like No olviden suscribirse No olviden dejarme aquí abajo Su comentario Y nos vemos ahora sí Con el maratónico vlogmas No olviden hacer ¡Hum!